Buen día, buenos días a todo el mundo. Seguimos aquí en esta jornada, en estas reflexiones en torno a los efectos de la pandemia que has ido teniendo sobre la cultura. Muchísimas gracias, Marion, por recordarnos la dimensión más humanista de la cultura y el giro que quizás tendríamos que hacer, un giro que creo que llevamos años reflexionando y que ahora la pandemia quizás acelera todas estas reflexiones y ponerlas en práctica. Durante esta horita y media que vamos a estar juntas, vamos a hablar de los festivales. La mesa se llama Cultura Límite, Festivales Avantes y Después, Antes y Después. Es un espacio, una sesión de reflexión en torno a cómo la pandemia está afectando a los festivales y cómo estos han ido adaptando cada vez más a estos futuros inciertos y también presentes inciertos, ¿no? Porque la cuestión y la noción de tiempo de repente ha ido cambiando. La reducción de los aforos, las adaptaciones a las exigencias sanitarias están llevando a la cultura a crear estos espacios de cultura segura a la vez que tienen que transformar sus formatos en formatos híbridos entre lo que es digital, virtual y presencial. Pero no solo los festivales, sino también las bibliotecas, las salas de conciertos, los teatros, los centros cívicos y todos esos espacios culturales se están viendo afectados. Es decir, los sectores culturales y creativos se encuentran entre uno de los más afectados porque de repente no forman parte de estos bienes esenciales y nos dejan al margen. También se estipula que en la Unión Europea unos 7,3 millones de empleos culturales y creativos están siendo afectados y que un 30% de las personas afectadas son trabajadores autónomos que viven sin protección social. De hecho, muchos llevan meses sin trabajo. Entonces, el mundo de las artes, la cultura, el patrimonio y la creatividad no será el mismo después de la COVID. Este estado de emergencia, el confinamiento es como un punto de inflexión, una frontera hacia un lugar que no sabemos bien bien cuál es el lugar hacia donde vamos y que estamos intentando sobre la marcha tener soluciones para afrontar esta gran crisis que nos viene encima. Entonces, durante esta horita y media vamos a intentar a través de José Luis de Vicente, que es investigador cultural y comisario de exposiciones especializado en cultura, tecnología e innovación. Hola, buenos días, José Luis de Vicente, a través de Ángel Sala, que le dirige desde el 2001 el Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantástico de la Cataluña y también es autórico, autor y editor de una treintena de libros, muchos de los cuales analizan diversos aspectos alrededor del género fantástico de terror. Hola, Ángel, ¿qué tal? Hola, buenos días, buen día. Buenos días y por último, Claude, que se conecta desde Madrid. Claude es actualmente la máxima responsable de Foto España y también del Festival EÑE y responsable de actividades culturales de Real Jardín Botánico. La Claude, ¿qué tal estás? Hola, bien, gracias. Durante este tiempo que estaremos juntos hay una serie de cuestiones que intentaremos responder o responderemos a otras también y quizás algunas se quedarán en el aire. La cuestión es cómo quedarán todas estas adaptaciones que hemos estado haciendo, cómo quedarán en el futuro, qué formatos se quedan obsoletos, cuáles se renacerán. ¿Podrán los festivales sobrevivir sin el público presencial? Cómo se transformará la experiencia del espectador, ese espectador cada vez más virtualizado y qué supone subir el contenido a los espacios virtuales. Entonces, ¿qué pasará con la financiación? ¿Qué es otro gran tema? Las ayudas y también los patrocinadores, cómo interaccionarán la dimensión local y global. Creo que también Mariana ha estado apuntando a esta idea de empezar a mirar cada vez más hacia la ciudad, hacia el barrio, a la vez que este formato virtual nos abre hacia otros lugares que son muy interesantes, que es abrirnos hacia el mundo, a la vez que cerrarnos hacia nuestra propia realidad local. Y después, bueno, un largo etcétera de preguntas que yo creo que irán saliendo, pero yo he pedido a cada uno de nuestros ponentes de hoy que durante cinco minutos expongan de manera libre un poco cómo han ido adaptando, cómo han vivido, lo que ellos consideren que es importante para establecer o circular el debate de hoy. ¿Quién quiere empezar? No sé, Claude, ¿quieres empezar tú? Pues si queréis, sí, buenos días. Gracias por la invitación. Pues nosotros, bueno, yo represento hoy el Festival Foto España, que es un festival que tiene ya 24 años y se desarrolla prácticamente en su totalidad en Madrid, pero también en otras ciudades españolas y que tiene lugar en junio, julio y agosto. Entonces, la pandemia nos cogió de pleno cuando se declaró el estado de alarma, era la víspera de nuestra rueda de prensa. Entonces, tuvimos que reaccionar muy rápidamente y sobre todo, bueno, más que rápidamente, es decir, yo creo que no teníamos perspectiva para poder reaccionar, sino adaptarnos a las circunstancias y es lo que seguimos haciendo. Es decir, yo creo que es muy pronto para sacar conclusiones. Digamos que la cosa que ha caracterizado, digamos, Foto España es decidir hacer el festival de todas las maneras, en ningún momento. Nos hemos planteado no hacerlo cuando nos cogía de pleno esta pandemia, pensando que la fotografía tenía mucho que decir en un momento así histórico y social tan importante. nos parecía que de alguna manera no sabíamos cómo, si las salas iban a abrir, si tendríamos que hacer todo digital o si tendríamos, como lo que hemos puesto en marcha enseguida, hacer exposiciones en la calle ya sin saber si las salas podrían abrir. Pero lo que nos quedaba claro es que teníamos que seguir a toda costa. El festival Foto España es un festival que se organiza desde una empresa privada, que se llama La Fábrica. Entonces, dependemos de nuestros patrocinadores y de las subvenciones que recibimos. Es un festival que se financia al 70% de manera privada y 30%, 35% de manera pública. Entonces, eso es importante subrayarlo porque es verdad que dependemos de mucha fuente de financiación y quizás es esta manera, este montaje financiero que ha permitido un poco que podamos sobrevivir. Es decir, que no teníamos una sola fuente de financiación, sino varias. Entonces, hemos sufrido mucho a nivel financiero, pero este sistema de financiación mixta nos permite adaptarnos más en situaciones tan críticas como lo que es la situación actual y lo que ha sido la crisis financiera, que apenas salíamos de esto. Es decir, que no sé mis compañeros lo que opinarán, pero nosotros hemos arrastrado hasta este año quizás que podíamos ver el futuro un poco mejor, un poco las consecuencias de la crisis financiera. Entonces, pensamos que podíamos ir saliendo cuando llegó esta. Entonces, bueno, a grandes rasgos que nos ha obligado a adaptarnos. Sí que hemos visto algunas oportunidades. Digamos, nos ha hecho trabajar con más rapidez sobre todo lo que nos podía ofrecer el mundo virtual, eso sin ninguna duda. Es verdad que somos un festival de la imagen, pero hasta ahora teníamos siempre muchas actividades online, pero las hemos multiplicado, les hemos dado, intentando darle más contenido. Quizás es una de las oportunidades. Entonces, nos ha hecho trabajar más con el público, como un trabajo más de mediación. El hecho de que las salas hayan un aforo limitado nos ha permitido trabajar más, quizás cuidar más estas visitas guiadas que ya de por sí hacíamos, pero que, bueno, a lo mejor hacíamos algunas y no tantas. Yo creo que, de momento, es un poco las conclusiones que puedo sacar de esta primera experiencia. Hacia el futuro, como planteamos el festival. Claro, vamos a esperar el futuro. Eso es. Para compartirlo conjuntamente era, más que nada, una apuesta en común de cómo se ha ido trabajando y cómo la pandemia nos ha pillado desprevenidos a todos y cómo los festivales han tenido que reajustarse, aunque yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando o bien han seguido todos los procesos tanto de los tres festivales que estamos aquí ahora hablando o bien han vivido en sus propias carnes. De la imagen, nos vamos al sonido. Si quieres, José Luis, a lo que también está interaccionando mucho con la imagen, sonar más D, es más interdisciplinario, aunque la base siempre es la sonora, la base musical. ¿Cómo ha sido el proceso y cómo lo habéis oído? De manera libre, explícanos un poco. Hola, Tania, buen día. Gracias por la invitación y saludos a Claudia y a Ángel. Yo tengo una serie de impresiones. Primero, una de ellas es, y así desató un poco la primera crisis, la utilidad de usar el concepto festivales como una especie de paraguas que permite hacer analogías entre proyectos que al final son muy distintos entre sí porque su experiencia de usuario es muy distinta, su experiencia, su tiempo y su ritmo es muy distinta. No tiene nada que ver con un festival como Sitges que dura 12 días, como uno como Sonar que dura 3, donde hay experiencias muy diferentes y, por supuesto, con las especificidades de cada disciplina, que lo sitúan en capacidades de respuesta distinta y en cosas a las que se puede renunciar y cosas que se pueden reinventar con más o menos dificultad en función de la experiencia de ese festival. En nuestro caso, bueno, yo hablo dentro de un festival muy grande, Sonar, que es uno de los festivales de música más importantes del país, pero que no es solo un festival de música, que nunca ha sido solo un festival de música, que nunca ha sido un festival de música al uso porque tenía que ver con unas nuevas culturas sonoras y creativas que delimitaban y que borraban mucho las características y los límites de lo que es un festival de música más convencional. Y más aún en mi caso, como comisario de Sonar Más D, que es la programación de cultura digital, tecnologías creativas, que está en el centro del Sonar de Día y que no es solamente un festival basado en la música, sino en realidad es un espacio de pensamiento, es un espacio de creación, es un espacio de experimentación en muchos formatos. A nosotros la pandemia nos pilló con una edición a punto, pero a punto era literalmente, o sea, en cuestión de días a anunciar, que tal como acabamos de coger, hacer así y prácticamente tirarla entera porque nos pilló en un periodo, claro, esto fue en marzo, el festival es en junio, desde hace 27 años, la segunda, tercera semana de junio, y nos pilló en pleno proceso de preguntarnos muy bien, si no es esto, ¿qué va a ser? Y para mí casi la principal experiencia vital de estos meses fue la de, en tres meses, cada uno desde su casa, sin poder trabajar de la manera en que trabajamos, sin saber cómo se inventaba una cultura del trabajo y de la programación en este contexto, imaginarnos otra forma distinta de pensar y hacer el festival. Y yo recuerdo que creo que descomponiendo el festival en sus funciones más importantes, enseguida fuimos a mirar, de alguna manera, qué traslación podían tener estas funciones principales del festival al nuevo medio en el que estábamos y a las nuevas condiciones. Una de ellas era la de ser, como siempre ha sido, un gran escaparate, un gran aparador y una plataforma para lanzar el trabajo de artistas que nos interesan, que están haciendo cosas que abren nuevas vías y nuevos caminos. Y por ser un festival con mucha capacidad de proyección mediática, con una tradición muy grande y una conexión con su público muy fuerte, pues esto pensábamos que lo podíamos seguir haciendo. Creo que fue uno de los motores para seguir adelante. Otro fue la idea de el festival como un aglutinador y un generador de comunidad. Y a mí me gusta mucho pensar que un festival muchas veces es también un vivero o una especie de acelerador de comunidades creativas que ya existen, pero que a través del evento se consolidan, cogen fuerza, se crean culturas de trabajo y que se surgen nuevos proyectos. Y aquí pensábamos que un evento online y las dimensiones de la cultura online iban a tener una función que poder cumplir. Y la tercera, evidentemente, era la más difícil, que es la que tiene que ver con un festival como una gran... A mí me gusta pensarlo y más un festival como Sonar, que es un festival con un recinto muy grande, al que entras y que de alguna manera te separas del mayor, con una intensidad y un tiempo de actividad muy, muy alta. Es una especie de burbuja que te permite durante unos días vivir en una realidad alternativa en que las normas de la cotidianidad no se aplican exactamente. Y a mí es casi una de las cosas que más me interesan. La idea de crear una especie de microciudad paralela en que las reglas no son exactamente las del día a día. Y esto, evidentemente, no lo podíamos hacer o no era igual de fácil de hacerlo. Pero de la misma manera que en esos meses ya nos dedicábamos a lo que estamos haciendo ahora, estar cada uno en nuestras casas, hablar sobre el futuro de los festivales a través de pantallas, aprendiendo o haciendo como que no hacemos lo que estamos haciendo, que es televisión con bajos medios, llamándolo evento digital, cuando en realidad estamos haciendo eventos audiovisuales hechos por gente que no se dedica a la cultura del audiovisual profesionalmente. Pero sí empezamos a pensar en esta palabra, de la que estoy seguro que hablaremos mucho, que es híbrido. De qué manera la dimensión del digital y la dimensión del online tenían que o podían interactuar con una presencial, que en nuestro caso sucedió volviendo al origen del Festival de Espacio, el que en Estival había nacido hace más de 25 años, al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, sabiendo que el evento que haríamos tendría una dimensión de público presencial muy incierta en aquel momento, porque nuestra propuesta fue salgamos adelante con un evento híbrido que pase en una sede física sin saber si pasará ante un 50%, un 30% o un 0% de la capacidad de público. Este trabajar con la incertidumbre creo que ha sido una de las cosas más interesantes de estos meses, el tener que prever escenarios para realizar lo que hace sin saber exactamente bajo qué condiciones. Y trabajar eso sí desde allí con artistas repartidos por todo el mundo que harían la clase de cosas que hacen normalmente a través de tener un nuevo conjunto de herramientas que ya no tenían que ajustarse. Esto ha sido muy interesante a las condiciones y a las limitaciones de un escenario, porque cada artista creaba y proponía su propio escenario. Y a intentar trasladar la experiencia audiovisual de un festival como Sonar, en el que, por supuesto, la calidad de imagen y la calidad de sonido es muy importante, a una realización audiovisual muy potente que en nuestro caso hicimos con la complicidad y con la ayuda de BTB, la Televisión Municipal de Barcelona. Y creo que, por ejemplo, de esa alianza para pensar el modelo híbrido digital y audiovisual de tres agentes como Sonar, como la Televisión Municipal de Barcelona, BTB y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, aprendimos mucho de posibles configuraciones de cómo se pueden reorganizar las piezas en un escenario nuevo. Ahí ya me callo, tengo muchas ganas de ver, Ángel. Entiendo que estamos hablando, has introducido una serie de elementos, que es la cuestión del festival, qué significa el festival, que la duración del festival también condiciona un poco la experiencia del público y la idea del transmedia. Es decir, cuando sale del formato presencial y va al virtual, no necesariamente tiene que ir al ordenador y a nuestras casas, sino que puede tocar otros lugares, como puede ser la televisión y la radio más tradicionales, que captan esta idea de festival y captan la interacción. En el caso, Ángel, de lo que es el cine, que es otro formato, no existe esta experiencia, esta realidad alternativa tan intensa, pero sí que existe la idea del cubículo en el que tú entras para vivir esa experiencia. Y el cubículo en un momento como el pandémico es lo más peligroso que existe, ese espacio cerrado. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Y, bueno, el primer impacto que tuvo la noticia del agravamiento de la pandemia a principios de año, a partir de febrero, fue a través, sobre todo, del Festival de Berlín, en donde en Berlín Ale ya notamos un estado de ansiedad y pánico bastante considerable entre los propios compañeros de festivales de otros países y en las reuniones que allí tuvimos, es, primeramente, una idea clara, que quedó muy clara en el equipo directivo del festival, que vamos a intentar hacer el festival. Es decir, nunca nos planteamos, incluso en los momentos peores de la pandemia, es decir, no vamos a hacer ningún tipo de festival, lo vamos a aplazar o lo vamos a suspender. Vamos a ir a las fechas previstas. Se crearon escenarios de aplazamiento, sí que es posible, de unas fechas más tardías al del propio, a fechas habituales del festival, que son octubre. Y nosotros tuvimos la suerte un poco de ver la evolución de los efectos de la pandemia en otros festivales, porque vamos en octubre, tuvimos la suerte que también ha tenido, en cierta manera, el Festival de San Sebastián o el de Venecia, que vamos a la parte final del año, en el cual sabíamos la experiencia de todos los demás. Vimos festivales que se suspendían, que se aplazaban, y como, por ejemplo, el principal festival de cine del mundo, que era el Festival de Cannes, y vimos festivales que utilizaban, pues, lo que también he dicho, aquí salido la palabra híbrido, hacer una versión online o simplemente online, sin que sea híbrido, pasarlo directamente a ser una experiencia online. Nosotros valorábamos todo eso, pero al final ya, más o menos por mes de mayo o junio, decidimos que el festival, nos la íbamos a jugar a hacer un festival presencial, jugando con los aforos que se permitiesen, ahí está el punto de incertidumbre, los aforos iban variando, y siguieron variando incluso durante la celebración del festival, que es lo más sorprendente, y lo que tuvimos que adaptar también para que esa posibilidad ocurriera. Nosotros adaptamos el festival en presupuesto, lo adaptamos en modelo, realizamos una serie de cambios en número de películas, en número de programaciones, evidentemente sabíamos que el tema invitados, que en un festival como Sitges, en cualquier festival de cine, es fundamental para la interactividad con el público, para también la interactividad con los sponsors y los patrocinadores. Nosotros también somos un festival que en gran parte se financia por entrada de dinero privado y eso podía afectar a la gente. Las marcas quieren siempre caras conocidas, quieren esa palabra horrible que yo detesto, pero que existe, que no la podemos hablar, que es el galamur, espero no volverla a pronunciar durante este acto, pero sabíamos que Estados Unidos, que es tanto en el sector independiente como en el de más de Hollywood, es una fuente de talento que en Sitges ha venido en los últimos años mucho al festival, a visitar el festival, iba a caer en picador por la situación de Estados Unidos y porque cualquier evento estigmatiza tremendamente los viajes y los desplazamientos en aquel país. Recordemos que en el 2001 teníamos la experiencia de que las Torres Gemelas nos cayeron, era mi primer año, nos cayeron el 70% de los invitados norteamericanos, es decir, fue un tema que era muchísimo más grave ya en junio que un atentado que fue muy grave pero que se expandía en el tiempo y en el espacio por todos los Estados Unidos. Entonces nosotros denunciamos a ese, valoramos el festival sin presencias, valorando sobre todo la experiencia de ver cine, de ver cine en sala y jugándonos a una especie de red de seguridad que era una plataforma online donde poco a poco fuimos consiguiendo un 85% de la programación. Una plataforma online que jugase en favor del festival a nivel también de ingresos, complementarse los ingresos del festival. Nosotros tenemos los ingresos porque aquí es una parte fundamental del festival, son los ingresos propios y sabíamos que con los aforos limitados tendríamos una reducción importante de esos ingresos y también que fuese para nuestro público. Sabíamos mucho público del festival o no se iba a atrever a venir o no podría venir también por las condiciones económicas que se han derivado de la pandemia venir a Sitges es caro incluso desde Barcelona pasar unos días en Sitges implica o pasar una tarde comer a lo mejor quedarse a dormir allí todo eso son unos gastos que mucha gente mucho de nuestro público no lo voy a poder hacer. Entonces esa red de salvación para el festival para el público y en el caso último de gravedad que se quedase ahí como un festival online es decir que era la última opción que consideramos siempre un festival solamente online pero la teníamos ahí por eso creamos contratamos una plataforma que fue perfecta para eso y que tampoco fuese invasiva para el resto de festivales del estado español en el sentido de que las películas nosotros estrenábamos como premier española o premier mundial luego se pudiesen ver sin problemas en otros festivales es decir que tenían un número limitado de pases eran como salas virtuales donde cuando se acababan los asientos que eran limitados ya no se podía ver más esa película es decir no era un número limitado de pases nosotros en ese sentido hay una palabra también que he dicho aquí he salido de la palabra incertidumbre en un festival como os he dicho la incertidumbre siempre es una una variable es decir es una a veces se sitúa en que tienes dos invitados fortísimos y estás temblando de que no anulen el pasaje porque se ha caído del asiento el día de antes y tiene el pie mal y no viene y eso implica una serie de consecuencias muy graves pero esa incertidumbre se desarradó a toda la celebración del festival y esa incertidumbre estuvo durante todo el festival y sabíamos que iba a ocurrir por eso creamos una programación que fuese maleable que fuese flexible es decir por ejemplo ciertas sesiones de madrugada que sabíamos que eran podían ser y que son frutas en sitches las establecimos la primer fin de semana y en el segundo las repeticiones para que si ocurría algo en el segundo fin de semana ya se hubiesen visto esas películas al menos una o dos veces en el último fin de semana eran pases de repetición es decir medidas como estas las tuvimos que hacer en la creación de las de las parrillas de programación durante todo todo el festival fue como un world in progress continuo con cambios en el aforo nosotros nos pusimos a trabajar en un determinado momento en que íbamos a tener un determinado tipo de aforo cuando nos decían que sería más no hacíamos mucho caso nos fijamos el 50% con un aforo claro y al final fue el 70% luego volví a pasar al 50% a mitad del festival bueno son temas que pero la experiencia ha sido buena lo que pasa que y yo creo que muy positiva hubo muchos días que conseguimos salvar algo que en Sitges es muy importante que es la experiencia dentro del cubículo que se decía el del cine la gente venía con ganas creó una atmósfera positiva la gente vio enseguida que con las medidas de seguridad implantadas dentro que eran muy serias y bastante muy marcadas la seguridad se sentían seguros había una sensación de seguridad eso lo supimos salvar y luego el festival funcionó por su propia inercia evidentemente con notas un poquito de falta del ambiente de otros años Ángel vamos a seguir hablando ahora de la experiencia si os parece vamos a trocear un poco todo lo que ha ido saliendo para profundizar que yo creo que es interesante lo que son las adaptaciones de formato el alcance la economía es decir el tipo de financiación el tiempo la incertidumbre han salido una serie de temas que en estas tres presentaciones que habéis hecho que creo que son que sería interesante pues entrar en ellas si yo os propongo empezar con la adaptación de formatos que es lo que más ha salido es decir salta la pandemia y hay que adaptar los formatos están los formatos presenciales que hay que llevarlos al formato virtual si os parece vamos a entender un poco que es ese formato virtual que supone Ángel ha hablado de esta sala virtual la contratación de plataformas que es uno de los digamos que lo que se están muchos festivales de cine están contratando estas plataformas online como filming otras que permite llegar el cine a la a la casa del espectador de una manera diferente pero ¿qué es o qué ha supuesto a nivel de trabajo el equipo en la transformación de esas plataformas o de esa adaptación de formatos? No sé quién quiere empezar sé que cada uno tiene una una experiencia diferente en función del tipo la tipología de festival pero sí que creo que es interesante porque hay una sí que es verdad que se está la cultura se está digitalizando a marchas forzadas y en esa digitalización ¿qué es lo que nos encontramos? Si quieres empiezo yo en el en Foto España bueno la digitalización bueno como han dicho bueno como hemos dicho todos ha sido un walker en progreso todo el tiempo para adaptarnos es verdad que fue tan encima que no utilizamos nosotros plataforma muy desarrollada sino digamos era un poco cumplir todos estos viajes de profesionales o periodistas que no podían venir en el festival es decir es un festival internacional en lo cual siempre tenemos una parte muy importante de de comisarios artistas que vienen de fuera los viajes era clarísimo que nadie los iba a hacer entonces digamos por nuestro lado ha sido un poco complementar este esta parte ¿no? digamos un poco asegurarnos que podríamos seguir manteniendo la conversación que permite el festival el el intercambio de ideas o de ha sido más plataformas para poder como la de hoy poder intercambiar lo que sí es que porque no nos dio tiempo digamos de realizar proyectos más en profundidad a nivel expositivo por ejemplo plantear proyectos expositivos que sea distinto porque ya el festival estaba encima cambiamos mucho la programación pero no la no utilizándola para un formato digital entonces en nuestro caso ha sido más cumplir este lo que no iba a poder ser que sea el festival una plataforma de intercambio hacerlo de manera digital ya que la gente no podía viajar y en cambio para el festival ENE que es un festival de literatura que organizamos en noviembre sí que ya utilizamos una forma de grabar las entrevistas de manera un poco más cuidada digamos que ya habíamos sacado un poco las conclusiones de lo que no había podido ser en toda España pero digamos que por nuestro lado ha sido un poco una intervención un poco básica ¿no? aparte de plataforma como Zoom que no habíamos utilizado hasta ahora para conferencias y que utilizamos ¿cómo se plantea? porque creo que estaría bien hablar de lo que pasó pero también un poco hacer la previsión ¿no? cara al futuro ¿cómo situar la cultura en este futuro próximo en el presente? es decir ¿cómo ves esta virtualización en la Foto España y en las próximas ediciones? ¿cómo prevés que va a ser? pues lo veo fundamental es decir lo veo fundamental primero por la experiencia que hemos tenido que nos ha permitido que ya teníamos por supuesto plataforma pero no lo utilizamos tanto para el debate o para conferencias y eso yo creo que eso lo vamos a seguir usando porque nos ha abierto una puerta muy interesante digamos hemos perdido quizás el complejo que antes no hubiéramos no nos hubiéramos atrevido a plantear coloquios exclusivamente digital ahora lo tenemos más y hacia el futuro lo que nos plantea es un un reto importante de hacerlo con calidad es decir de hacerlo con calidad como lo decía José Luis en su intervención yo creo que que se ha hecho muchas cosas digital pero con una realización muy casera es decir que no entonces yo creo que tratándose de la imagen tenemos que pensar en hacer algo con más profesionalidad pensar también en las entrevistas hacerlo quizás con una realización mejor hecha y para el tema de de exposición pensar lo que nos puede aportar el virtual obviamente no pensamos renunciar a lo presencial no tendría razón de ser pero digamos que nos exige un nivel quizás más de en esta en esta primera experiencia ha sido muy de adaptarnos a la circunstancia a horizonte del futuro es tener más exigencia en la forma de realizar en la forma de plantear proyectos con mucho contenido José Luis bueno que sonar más de bueno tiene otra partida ya de esa virtualidad de alguna manera y la idea de la tecnología la digitalización es inherente al mismo si no es decir si en cuanto que es un ámbito de investigación y de creación que es el nuestro y por lo tanto en el que hemos hecho a lo largo de los años muchas clases de experimentos pero la dimensión de la presencialidad es la que le da sentido a generar una experiencia de visita una especie de convivialidad que al final está muy en el corazón de las razones por las que la gente elige durante tres días volcar todo su tiempo en estar con nosotros entonces no quiero a mí me parece que ahora estamos quizá refugiándonos en una noción de digitalidad y de virtualidad virtualidad no he usado esta palabra tanto desde 1997 es como increíble que volvamos a los clásicos como si no hubiéramos aprendido nada en 20 años y creo que en la mayor parte de los casos estamos como tapando la herida con soluciones rápidas en las que por las razones obvias y evidentes tenemos más una necesidad de no parar que un proceso reflexivo de decir para qué nos va a servir esto para qué no nos va a servir y cómo se van a recolocar todas las piezas yo parto de la base que no sabemos sabemos tanto de cómo va a ser el mundo de 2022 como sabíamos en 2018 cómo sería el de 2020 así que no no quiero tener tampoco unas enormes certezas ni ser muy categórico creo que en general todos lo que queremos es encontrar una manera de seguir haciendo nuestro trabajo que nos haya permitido bien aprender de esta experiencia para ser considerada de que lo que hacemos puede cambiar en forma puede cambiar en medios puede cambiar en experiencia de usuario pero que tiene un sentido y que tiene una razón de ser dicho esto para nosotros cuando empezamos a plantear el festival era muy claro que no queríamos hacer un festival como una colección de zooms porque esto tenía muy poco que ver con un festival en que la intensidad visual y sonora y de experiencia es muy alta así que lo primero que pensamos es hay un festival físico y una realización de señal la realización de señal tendrá que ser una combinación entre lo que pasa en lo físico y también lo que puedan hacer artistas que tendrían que haber estado con nosotros pero que no van a poder estar algo que fue fundamental fue la voluntad absoluta expresada por los artistas de participar y de participar en formas y en maneras que les permitieran estar aquí y eso fue también un gran aliciente los artistas no se digamos se marcaron en sus posiciones previas establecidas sino que dijeron es el año para probar cosas vamos a probar cosas así que hicimos desde rodajes y realizaciones en espacios aquí de Barcelona como el espacio ideal por ejemplo donde hicimos los conciertos con John Talavot y con Alba G. Corral hasta a distancia y con gente allí montar el Londreset donde artistas pudieran hacer shows enteros audiovisuales desde las condiciones que necesitaban antes lo he dicho un poco para mí lo más interesante de la experiencia fue ver que había un nuevo mundo en el que claro un festival como Sona es un gran esfuerzo de producción se gastan unas energías inmensas sencillamente en montar escenario con requisitos de sonorización de iluminación y audiovisuales muy exigentes en flujos de público muy grandes estás hablando de un festival que está en torno a los 25.000 personas al día entonces de repente todo ese esfuerzo de producción desaparecía y se podía canalizar de alguna manera en inventar y en pensar otra manera de hacer estas cosas en nuestro caso para mí fue bastante ese descubrimiento de decir bueno si cada artista pone sus condiciones el escenario ya no existe cada artista inventa su propio escenario y básicamente trabajamos con algunos shows largos un par de shows presenciales en el CCCB bueno no cinco o seis con lo cual seguía habiendo una lógica del escenario pero por otro lado con casi treinta artistas por todo el mundo que nos mandaron cápsulas y esas cápsulas podían ser de cualquier cosa desde una pared algo bastante en alguna actuación en directo hasta piezas 100% digitales en las que no llegaba a aparecer nunca nadie en escena entonces esta al final para mí la idea más interesante fue que una realización que un stream puede ser también una experiencia comisariada fuertemente comisariada y puede tener muchos de esos para nosotros el festival es mucho también como una narrativa como una historia que se va tejiendo a partir de distintas clases de estímulos distintas clases de contenidos y todo eso se podía trasladar relativamente bien y bastante bien al stream del online y otro descubrimiento final ya acabo fue ver como la gente a medida que nos iban veando imágenes de como lo estaban siguiendo desde casa pues enhebraba de alguna manera el festival con su cotidianidad o sea habíamos gente viendo el festival desde la cocina viendo el festival desde el salón mientras hacía otras cosas y claro sonar es un festival cuya experiencia es de una alta intensidad y no todo el mundo todo el tiempo puede tener el compromiso o la energía o la capacidad de involucrarse con esa altísima intensidad entonces ver que había de repente también la posibilidad de que hubiera otra clase de experiencia y otro tiempo otra clase de uso de la experiencia del festival para mí es quizá el mayor descubrimiento hacia futuro porque nos ponen una especie de modelo en el que quizá gente quiera seguir presencialmente implicándose en la altísima intensidad de un festival con 16 horas de programación al día con miles de personas a tu alrededor con miles de vatios de sonido y de luz pero otros hayan descubierto en esta forma de experimentarlo desde casa algo que para ellos incluso funciona mejor y creo que tendremos que hacia el futuro investigar mucho cómo integrar la experiencia física y la experiencia digital del festival para públicos distintos no es interesante esta la idea de que bueno que el festival se traslada a tu cotidianidad y que tú puedes seguir disfrutando el festival con este grupo reducido que nos permite ahora mismo con el que podemos estar y eso no significa no quita que no haya esa intensidad o esa experiencia que planteas no obstante sí que creo que es interesante la idea de la posibilidad no dices no quería que el festival fuera una colección de zooms pero sí que hay diferentes formatos si nos volvemos a la idea de lo que es el festival hay festivales que son más pequeños que tienen más dificultad de recursos y festivales como el SONAR que tienen una capacidad de recursos tú mismo lo has dicho ha podido trasladar todo ese esfuerzo de producción hacia un lugar que es el lugar de la digitalización o el lugar virtual en el caso de que yo claro me planteo y también invito a la gente a hacer preguntas en este sentido es cómo la adaptación virtual y las plataformas también es un límite es decir es verdad que no es una colección de zooms pero a lo mejor la posibilidad que existe para muchos festivales es esa idea de crear zooms o crear esos espacios todos los softwares que hay disponibles ahora yo creo que es interesante también poder hablar de qué universo de softwares hay qué posibilidades hay dentro de ese mundo virtual porque a veces no es solo trasladar es ver qué es lo que te ofrece y qué es lo que tú puedes acceder como festival para poder ofrecer esa experiencia no sé si quieres es una pregunta es una pregunta de reflexión es una pregunta de reflexión ha habido muchas experiencias de intentar automáticamente saltar a otra clase de entornos digitales entornos digitales inmersivos la clase de entornos de juegos multijugador online por ejemplo para trasladar la experiencia del concierto están las posibilidades que abre la realidad virtual y la realidad aumentada para plantear otras clases de escenarios pero creo que básicamente el gran experimento que tendrá lugar para ver cuáles de todas estas experiencias tienen sentido son los modelos comerciales y los modelos económicos que permitan generar lo que al final es otra clase de producto cultural entonces yo no tengo aquí tampoco grandes categorizaciones que hacer para nada Entiendo que es un poco lo que ibas diciendo que estamos en un momento tan incierto que hay que ir un poco prueba y error yo creo que está viendo y habrá mucha prueba y error creo que hay como de alguna manera también hay una gran traslación cuando festivales que tienen una cierta entidad como los tres que estamos aquí no son solamente un evento físico sino se les reconoce como prescriptor de contenidos y como identificador de escenas y de creadores y que mucho de eso sí es trasladable a otra clase de formatos y a otra clase de maneras de llegar a sus públicos pero creo que hay preguntas más grandes y más importantes que resolver antes de la de a través de qué software digamos o con qué clase de experiencias acabaremos llegando a los públicos antes dame preguntas dame esas preguntas previas qué preguntas serían interesantes ahora plantearse en un momento como el actual a mí una cosa por ejemplo que me parece que tendremos que ver es por no romantizar y no digamos de alguna manera convertir esta idea del evento digital en una especie de solución universal que en la que separan todas las preguntas es que si todos estamos haciendo contenidos digitales estamos compitiendo contra todos los otros contenidos digitales que hay en el mundo es decir a partir de ese momento estamos intentando ocupar la cuota o robarle espacio a las plataformas de contenidos audiovisuales a las plataformas de contenidos musicales es decir hemos decidido que de repente todos somos productores de contenidos digitales que vamos a pelear por la misma cuota de espacio y también por la cuota mental de espacio con esas otras entidades no lo sé creo que ahí hay preguntas que ver tendremos que de alguna manera también y es por ejemplo muy importante no perder nuestros vínculos o nuestros raíces en entornos muy importantes para nosotros como nuestra ciudad como las comunidades creativas de nuestra ciudad y como a la vez mantendremos esos lazos con las escenas creativas a las que pertenecemos que son internacionales y que existen a esas otras escalas creo que muchas de las cosas que en un festival pasan tienen que ver no con la sucesión de contenidos uno detrás de otro entonces cuántos de todas esas cosas que son más allá del menú de contenidos que hemos elaborado seguirán pasando podemos preservar si queremos ser más que otro proveedor más de contenidos digitales o una gente más que entra en la batalla de los contenidos digitales y una vez más mi gran gran pero que tengo que poner aquí es que estamos hablando por ejemplo aquí tres festivales distintos con formas de uso distintas con necesidades distintas es decir no habrá soluciones universales ni habrá digamos vías creo que sirvan para definir la palabra festival sino para distintas clases de experiencias y distintas formas de relación con los contenidos de ese festival yo creo que has puesto sobre la mesa una cosa interesante que es la idea de público es decir cuando se virtualiza tú lo que estás es intentando ofrecer el mismo contenido para tu público estás intentando catar nuevos públicos entonces si estás intentando catar nuevos públicos entiendo que entras en esa batalla de contenidos digitales en caso de festival de Sitges cuando virtualizas es para tener el mismo público ofrecerle o para captar nuevos públicos yo creo que es otra también cuestión interesante en nuestro caso nuestro público es un público muy presencial la mayoría de ellos es decir que nosotros sabíamos que había un público que si no iba a venir a Sitges este año no iba a ser por verlo en contenido online sino porque no podía físicamente o porque no le iba bien entonces sí que habría una parte de eso pero también sabíamos que hay gente y eso nos interesaba mucho y lo hemos estudiado a posteriori gente que no venía al festival que se iba a enganchar a una programación online porque hay muchas personas que disfrutan de un Sitges presencial con todo su bullicio toda su interactividad del público pero hay otras muchas que precisamente eso no va con ellas entonces se ha creado un tipo de público y lo hemos visto los resultados de las películas favoritas en la parte presencial como las películas favoritas en la parte online que prefieren pues a lo mejor ver las películas de una forma más tranquila desde su cotidianidad y sin ese ruido de fondo que a veces condiciona la misma valoración de un contenido propuesto en nuestro caso ha sido muy claro eso era un tema que además es un estoy de acuerdo con Solis que dice que se han hecho parches sobre la marcha y es verdad es decir en muchos casos los festivales han creado estas soluciones online para evitar lo que es ahora una pandemia y había que hacer esto pero había un debate ya sobre esto es decir había un debate anterior que ha acelerado las decisiones y ahora veremos pasada la pandemia que pasará qué escenario deja esa pandemia y cómo se cómo se se gestionan porque desde luego volverá el público veremos cómo vuelve pero también habremos creado unas expectativas de público online y que habrá que atender pero tendremos un problema y los festivales de cine lo van a tener bastante grave que es la coordinación de todo el espacio de distribución exhibición digital yo estoy de acuerdo que muchos propietarios de derechos productoras distribuidoras y muchas plataformas ven esta digitalización de los festivales como un peligro es decir hemos tenido una muy buena relación y nos han dejado a que si todos los festivales grandes números de películas para poder exhibir en nuestros contenidos online en nuestras plataformas online pero veremos qué pasa cuando la pandemia no esté porque todos estamos de acuerdo hay un consenso en los festivales de que esto se va a quedar pero veremos cómo se queda y veremos cómo juegan los demás y esto hace referencia muchos directores de festivales estamos hablando de que tenemos una obligación de coordinar los nuevos mapas del audiovisual en su faceta de exhibición y también de distribución porque habrá que coordinar todo esto hay mucha gente que no muchos contenedores de derechos o poseedores de derechos que no ven con buenos ojos que un festival pues tenga durante unos días una película disponible por eso nosotros nos empeñamos mucho en sesiones cerradas y no abiertas y sobre todo en las plataformas que consta que muchas han visto este tema como una competencia encubierta a sus propios contenidos digitales lo que estábamos diciendo aquí entonces nosotros creemos que hemos hay en cierta manera un nuevo público hemos creado un nuevo público en los festivales digital el resultado ya te digo de las favoritas del público presencial y digital ha sido muy diferente es decir películas que en lo presencial pasaron muy desapercibidas por ejemplo como una película que se pasó en la sección oficial Dark and the Wicked que es una estupenda película de terror muy extraña muy especial y pasó más desapercibida sin embargo en la parte online fue una película que repetidamente se nos ha dicho por diversos consumidores que hemos chequeado que era la mejor película del festival y la gente pues en el presencial prefirió películas como Mandy Bulls de Quentin de Pius o películas como Freaky de Christopher Landon que eran mucho más lo que es Itches una celebración presencial y bulliciosa entonces la creación de un público digital es clara en esta primera experiencia era algo que ya estaba sobre la mesa es decir no es que se haya creado de repente era algo que se demandaba incluso por ciertos actores relacionados con el festival y veremos ahora lo que sí que presenta un campo un paisaje después de la batalla bastante complicado cómo queda todo esto en relación con los principales actores de la exhibición audiovisual que ahora son las plataformas y bueno y también lo que no yo no soy de los que crea que va a desaparecer la distribución y exhibición tradicional porque sí que habrá intereses también de las salas de cine y esos intereses van a ser bastante importantes y duros porque la situación en que se han quedado las salas de cine no será para dejar margen de ventaja a otros entonces todo eso habrá que ver cómo queda tras esta pandemia que es bueno es un momento de impas que no se sabe bien bien hacia dónde va los intereses dentro de la industria cómo cómo se van a pelear pero sí que vosotros tenéis datos respecto al público entiendo que es un festival que está en castellano si el público es de aquí si es de América Latina en ese sentido el alcance de público es bueno son datos disponibles o no se pueden tener nosotros la plataforma la dejamos reducida a lo que era el estado español es decir no por precisamente por la renegociación que llevamos con los diferentes actores de propietarios de los derechos de las películas tanto distribuidores como productores es decir y la forma que hicimos para que los pases fueran limitados también porque no queríamos meternos demasiado en la posible competencia con otros festivales es decir machacar una película que luego pudiese pasar en festivales que son muy importantes en el tejido del fantástico de la exhibición de cine fantástico en este caso en España como puede ser la semana de terror de San Sebastián el fancine de Málaga etcétera y que ya pues una película la hubiese machacado totalmente en todo el territorio español y lo que sí veo es que sí que hemos tenido feedbacks muy positivos por el tema online pero también somos conscientes y los festivales ya nos hemos ya hemos hablado con otros festivales de nuestra incluso con San Sebastián que no tuvo plataforma online pero hemos hablado con otros festivales del del panorama del cine fantástico incluso internacional que sí que se crean tensiones habrá tensiones en toda la gestión de derechos y en torno a cómo se se instrumentaliza esas plataformas si se quedan como instrumentos permanentes es decir si los festivales de cine en este caso los festivales especializados pasan a ser festivales híbridos ya no por culpa o por la causa de una pandemia o de una imposibilidad de hacer un festival presencial 100% sino porque se ha visto que tiene una que ya era un debate que repito que venía de antes que es una necesidad que llega por ejemplo ha funcionado muy bien a nivel de prensa es decir muchos es una queja clásica en los festivales de cine que en los prensa es difícil ver las películas porque hay mucha programación porque los pasos de prensa a veces se solapan etcétera pues el tema online ha beneficiado mucho a cierta prensa bueno eso es un tema a tener en cuenta pero y hemos tenido también un feedback muy positivo de gente que que ha quedado para darse en su casa y que incluso repito no venía a Sitges anteriormente y habrá disfrutado de lo que es Sitges entonces se demuestra que la plataforma online no es un efecto simplemente de la pandemia que sí pero que hay intereses para que siga adelante esta como complemento la forma en que pueda seguir adelante es otro punto de incertidumbre en los próximos meses es decir se ha pasado a la pandemia posiblemente y espero pero quedará esa incertidumbre como quedarán muchas incertidumbres en el campo de la visual que en estos días tenemos bombardeo de noticias al respecto y esas noticias implican que nadie lo tiene claro es decir a mí me parece sorprendente que hasta los directivos de Warner vayan dando tumbos diciendo una cosa y otra y gente que son directivos de Warner es decir que implica un poco el estado de confusión y de falta de ver las cosas con una perspectiva clara que tienen los actores principales del audiovisual en el ámbito mundial bueno entiendo que esta idea de los actores es una parte los que están dentro de la idea de negocio pero después hay otros actores que son los creadores que antes también Mariana ha hablado de la idea de la creación que son los artistas ya sean de música fotografía cine son los que están creando los contenidos cómo se verá afectada si quieres hablamos vamos a contigo Claude está la idea de la creación en el caso de la imagen con la pandemia y esa afectación cómo qué implicaciones podría llegar a tener en un festival tipo foto España bueno el efecto de la pandemia en los creadores pues yo creo que estaremos un poco todos de acuerdo en todos los ámbitos es catastrófico quiero decir la falta de trabajo que está a raíz un poco de esta pandemia es terrible entonces sí que creo que bueno no sé pero a mi alrededor no conozco ningún sector que se haya librado de esto la consecuencia que pueda tener quizás para un festival como el nuestro lo que estoy detectando ahora es quizás para la no sé si eso será para medio plazo sino quizás para digamos un interés un poco más o quizás más que el interés porque lo ha sido siempre pero la la posibilidad de trabajar más con 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 creadores de proximidad estábamos nosotros en un formato de festival muy internacional en lo cual siempre teníamos dentro de la programación una parte muy importante bueno ni contábamos de lo de de lo que tenía que ser o local o o internacional pero es verdad que las circunstancias actuales nos ha obligado a trabajar más con nuestro entorno más próximo y en este sentido yo creo que es interesante es un poco bueno son las circunstancias que lo han que lo han obligado digamos pero yo creo que está bien es volver a poner un poco un poco eso encima de la mesa ¿no? de decir a ver es que un festival no tiene que ser solo la difusión de un trabajo internacional que lo es pero a lo mejor podemos trabajar más con con la proximidad y más a lo largo del tiempo ¿no? Y en esta en esta mirada hacia lo local ¿no? hacia el territorio entiendo que ya estáis preparando el próximo festival ¿cómo se ¿cómo se desarrolla esto? es decir es la mirada más hacia el trabajo del fotógrafo del artista que está mirando más hacia adentro o ¿cómo vehiculas esta reflexión de entrada o de inclusión no sé cómo llamarlo exactamente? Sí no yo tampoco lo sé estoy diciendo un sentimiento más que algo como muy concreto ¿no? es decir un poco un cambio de perspectiva que es que es a raíz de unas circunstancias que no controlamos para decirlo de alguna manera es verdad que con la incertidumbre de cómo podemos producir los proyectos eso nos obliga a tener una visión más más sencilla de cómo producir los proyectos eso es debido a unas circunstancias que no controlamos de la misma manera que digamos hasta hasta ahora este elemento no lo teníamos en cuenta es decir pensamos en los proyectos y después en la producción de estos proyectos pero generalmente no teníamos excepto las financieras muchas dificultades para producir lo que queríamos hacer ahora con la pandemia que ha dificultado el transporte tanto de las personas como de las obras hay muchas cosas que han cambiado es decir que en nuestra manera de gestionar el festival a eso me refiero sé que no es muy concreto lo que digo pero quiero decir que que noto en la manera de de trabajar una una manera distinta que hasta ahora no teníamos es decir que seguimos con este miedo a la incertidumbre tanto de cómo pueda acudir el público al festival como cómo podremos producir las exposiciones que vamos a hacer entonces esto nos nos obliga a ver por otros medios que no sean sólo la más sencilla de de trabajar con artista de proximidad pero quizás un tipo de trabajo también un tipo de montaje de exposición que hasta ahora esta limitación no la teníamos y a nivel financiero cómo qué previsiones tenéis para los próximos años bueno los próximos años no perdona al próximo festival más bien es inquietante pero bueno esta época del año cada año es inquietante no es nada nuevo es decir esta incertidumbre sí que ha existido siempre y por supuesto este año más es decir que sí que hemos visto en la edición 2020 un poco una de la parte de nuestros patrocinadores es como un poco la intención de no dejarnos colgado eso lo hemos notado con muchas instituciones cuando tomamos la decisión de hacerlo a pesar de todo muchas instituciones y cambiar cada día o cada semana y la programación y la manera y la fecha en fin con todo lo que hemos hablado todos sí que en el festival 2020 ha habido como un poco una intención de parte de la mayoría de nuestros patrocinadores de seguir adelante de no dejar la cultura colgada en cambio tengo más inquietudes para el 2021 eso también lo tengo ya nos hablan de recortes ya nos lo veo un poco más inquietante pero bueno es algo con lo cual trabajamos con esa incertidumbre o sea que un poco lo que me bueno resumiendo un poco lo que estás diciendo es que en cultura siempre se ha trabajado con incertidumbre y que ahora lo único que se ha incrementado el nivel de incertidumbre una incertidumbre que 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 hay que mirarla desde un lugar de cómo podemos que provecho podemos sacar de esta incertidumbre a pesar de lo doloroso que puede llegar a ser un dolor porque no sólo es a nivel económico sino también de proyectos porque hay muchos proyectos que se están cerrando hay personas que se están quedando sin trabajo y por lo tanto es una situación crítica la que estamos viviendo José Luis yo no sé si hablar de temas financieros es lo más correcto contigo como comisario no ya lo sabía yo te lo pregunto por si acaso la gran suerte de tener otros compañeros que son los que se ocupan de todo esto y yo no tener que pensar tanto en estas cosas que bueno sobre modelos de financiación si hay alguna cosa que voy a contar si bueno dale dale cuéntanos no a mí algo que me interesa mucho y esto es un interés personal y que en el caso Sonar Más se evidencia mucho es hasta qué punto entre este tópico de las aceleradoras de la aceleración cosas que ya estaban pasando y que pasarán más una de las cosas que creo que en nuestro caso concreto una vez más tiene cada vez más sentido tendrá cada vez más es el papel del festival como un agente más en el entorno de la investigación y por lo tanto cuya financiación no está solo vinculada a la financiación de la cultura sino a la financiación de la investigación cada vez más agentes sobre todo en nuestro ámbito en el ámbito que pone en contacto cultura tecnología en innovación los festivales juegan un papel en los procesos en los que ya sea en partnership de programas europeos con festivales de todo el continente ya sea también en proyectos transversales fuertemente una palabra que a mí me encanta antidisciplinares donde puedes trabajar como nosotros hemos trabajado muchas veces con un centro de supercomputación con el departamento de investigación de una universidad con una gran compañía de software que hace proyectos de software libre la gran ecosistema de la cultura maker todos estos ámbitos cada vez reconocen más que la cultura y los agentes de la cultura tienen un papel que jugará en el ecosistema de la innovación y por lo tanto que los horizontes posibles de imaginar de qué manera estamos reinventando todo y vamos a reinventar todo también necesitan a los artistas y a los creadores como alguien más que está sentado en esa silla en este mismo año por ejemplo la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen hablaba de que ante la necesidad de un Green Deal de una reconversión en clave de la gran amenaza de la crisis climática que no se olvide de repensar las industrias el modelo económico de Europa este Green Deal también necesitará lo que ella llamaba de una nueva Bauhaus es decir un nuevo espacio en el que los creadores definan las estéticas y las formas de una nueva sociedad basado en esto y para nosotros para mí es súper interesante y creo que en nuestro caso concreto es una oportunidad para reivindicar y poner al centro de la mesa que en la investigación la cultura y los creadores también tienen un papel en las lógicas de la innovación también y por lo tanto creo que si hay un futuro en el que lo diré así ahora que mi jefe no me están escuchando y supongo que lo puedo decir el futuro pasa más porque al final somos productores de experiencias y productores de conocimiento entonces los modelos por los cuales se produce la producción de conocimiento son muy diversos y muy variados hasta modelos que a mí siempre me han fascinado como el modelo del mercado del arte consistente en decorar y en permitir a gente que tiene mucho más capital del que necesita invertir con objetos cuyo valor es simbólico básicamente pero eso también es un modelo de producción del conocimiento en el caso del mercado del arte pues en nuestro caso si digamos el futuro implica por vender menos cervezas y formar de más partnerships con centros de supercomputación por mí perfecto Yo creo que conectando con la charla anterior que es esta la idea de primero el trabajo colaborativo es decir tú has estado nombrando una serie de actores con los cuales estás impulsando un trabajo colaborativo que no solo viene de la muestra es decir no colaboro para mostrar o para difundir un trabajo sino en un proceso mucho más previo que no es un proceso tan vistoso que es el proceso de investigación que es ese lugar donde hablábamos antes tanto de la prueba y error que es algo que yo creo que tendría que naturalizarse dentro de lo que es la cultura porque hemos entrado en unas dinámicas en las cuales hay todo definitivo y no el espacio de experimentación es definitivo es un espacio mucho más abierto pero sí que yo creo que es interesante lo que apuntas relacionando también con la idea de Maren que es recuperar el placer de vivir y en la investigación también existe ese placer de vivir y poder financiar la investigación no solo desde los festivales sino también desde todos los agentes culturales como antes estábamos nombrando los museos los centros cívicos las bibliotecas implicar pensar la sociedad en la que estamos porque estamos en un momento complejo que tenemos que pararnos y pensar que ya no es solo producir tirar sino que es hacer una labor introspectiva la pregunta es ¿están los financiadores o los patrocinadores dispuestos a financiar las investigaciones si las investigaciones no tienen ese espacio de visibilidad que necesitan ¿tú qué crees Ángel? Bueno en nuestro caso aunque sí que también consideramos muy importante de hecho lo hemos expandido mucho en los últimos años el aspecto académico del festival tenemos incluso un máster adscrito al mismo en la UOC sí que es verdad que es más difícil para un festival como Sitges el tema de plantear sponsors a través de la investigación sí que se pueden plantear sponsors o líneas de financiación que estén muy relacionadas con la búsqueda de talento es algo que como la de potenciar las fuentes de talento es algo que en el festival llevábamos mucho tiempo haciendo que se basaba en ciertas actividades programadas presenciales que se pueden trasladar por ejemplo y lo hemos hecho este año a lo digital pero que también se basaba mucho en lo espontáneo es decir había un caldo de cultivo durante el festival donde han salido quizá en los últimos 15 años algunas de las consecuencias más fértiles del festival en consecución de proyectos que prácticamente se han hecho en los pasillos es decir en la presencia de mucho nuevo talento que venía al festival a presentar cortos o primeras películas y que se han encontrado con otra gente en ese sentido sí que estamos ya desarrollando líneas de financiación y tenemos algunas relacionadas con el tema de la búsqueda de talento de la formación en cinematográfica relaciones académicas con escuelas y con universidades eso es lo que estamos desarrollando y lo tendremos que desarrollar mucho más en el futuro y sobre todo por esa misma protección al tráfico del nuevo talento es decir aunque ese nuevo talento vendrá en el futuro al festival de nuevo presencialmente pues muy probablemente se encontrará con un campo muy diferente es decir el producto digamos más novel desde el cortometraje a las óperas primas se va a encontrar con un panorama complicado en los festivales de cine por el no futuro que tendrán de exhibición comercial tradicional y porque los festivales sean probablemente las únicas plataformas de exhibición donde se podrán ver las películas hechas por esta gente nueva en condiciones 100% naturales es decir en proyección en sala y las plataformas además tienen una que se están quedando muchísimo producto medio incluso entrando en producción en mucho producto medio son muy poco permeables todavía a los festivales es decir hay muchos problemas para la negociación de producto con las plataformas no por falta de interés sino quizá por falta de encontrar los canales de comunicación adecuados nosotros también en el tema de la financiación tenemos y creo que todos los festivales empezar a hablar y empezar a tener muy en cuenta a las plataformas digitales es decir como que eso fue un tema curiosamente muy antiguo que cuando empezaron los Canal Plus las vías digitales en tiempos ya casi que nos parecen prehistóricos entraron en la financiación de muchos festivales de cine y posiblemente en un futuro a varios niveles desde el campo de fomento de la cantera hasta de caracterización clara del programa de distribución y esas plataformas digitales se piensen nosotros empecemos a negociar para que entre en la forma parte de la formación de los festivales yo creo que relacionado un poco con lo que estás desarrollando la idea de las plataformas digitales entramos ya a las preguntas porque ya nos queda apenas 15-20 minutos la pregunta es de Jordi Suler de Creable que es una pregunta para todos dice la he escrito en catalán pero la voy a leer en castellano no sé Claude si tú entiendes en catalán lo entiendo no lo hablo pero lo entiendo vale pues entonces la leo en catalán es evident que los formatos híbridos han vingut para quedarse la pregunta sería como quedará esta versión online para diferenciar de las plataformas de contenidos estables y crear la sensación de oportunidad también me parece evident que los modelos de negocios de los festivales y de retras de la industria se verran afectados como piensan que pueden dar valor online a la hora de diferenciar y como pueden monetizarlo no sé quién quiere contestar porque hay un par de preguntas más voluntario voluntaria son muy difíciles de responder desde la atalaya de diciembre 2020 bueno apelamos a la incertidumbre apelamos a la incertidumbre para no responder no no bueno lo del tema de monetizar todas estas implantación de plataformas digitales y de festivales está clara que es una necesidad es decir para los festivales que sobre todo tenemos una parte importante del presupuesto centrada en los recursos propios nosotros ya lo hemos hecho este año es decir había una entrada virtual que se pagaba de una manera clara y había un acuerdo con la plataforma de una cantidad que se llevaba el festival de esas entradas pero aquí entrarán muchos actores esto es una situación excepcional dentro de poco y ya nos están llevando épicos los productores o distribuidores de esos contenidos que eran también una parte o un fee aparte del fee de alquiler uno cien en cuestión de cuenta de resultados de decir bueno aquí hay los típicas ganancias que hace el festival queremos participar si ven que eso funciona bien eso es lógico que va a pasar pues habrá que monetizar los ingresos por este tema de una forma muy cuidada como va a ser todo es decir la incorporación de una plataforma digital a la programación de un festival en caso de un festival como se ha dicho implica una negociación con distribuidores productores o quien sea que tenga los derechos de esos contenidos muchísimo más compleja y eso es un hecho que este año lo hemos sufrido de cara también a los equipos que llevan este trabajo desde la dirección hasta las personas que llevan los materiales la negociación final es realmente ha sido una especie de laberinto del fauno por decir una cita cinefila fantástica ha sido realmente complicado y bueno y será más complicado es decir cada película va a ser un universo y un universo lleno de agujeros negros es decir territorio desconocido porque cada película tiene más cada vez más gente implicada ahí más productores y la plataforma que es un distribuidor internacional y encima plantear una exhibición dentro de un festival una selección dentro de un festival más esa porción virtual que se va a ofrecer y que tendrá este año repito ha sido todo muy y no ha sido pero vamos a decir muy easy going pero eso se complicará en los próximos años entonces monetizar eso negociarlo va a ser algo que va a implicar a los festivales una una digamos una gestión en el tema de la negociación de derechos de participación en el festival muy compleja muy compleja y con el mismo tiempo los mismos tiempos que tenemos hasta ahora y eso también hay que a nivel interno de los festivales habrá que poner bueno será importante a nivel incluso de presupuesto necesitemos más gente necesitemos más más personas en esas en esas en esas tareas es interesante cómo se el futuro de los equipos cómo se va se puede ir reformulando y dónde poner el peso de los recursos en la captación de fondos si en la propia producción cómo se iban cómo se irán reestructurando porque también hay muchos festivales que tienen equipos muy reducidos y que incrementan los equipos durante el festival el solar mismo es un gran ejemplo durante todo el año y cuando se acerca el festival incrementa la plantilla igual que sitios claro entonces en el caso de virtualización ¿no? cómo qué tipo de recursos que ya a lo mejor no son recursos tan de producción de estar a pie de batalla sino que son más programadores más o sea cómo se irá transformando también un poco todo vamos a la siguiente pregunta de Jordi que es para todos también quizás la puede responder otro de vosotros tres dice potser un de los retos a trabajar sería explorar cómo se puede continuar creando comunidad desde las actividades virtuales qué en penseu quins elements de participación de público se podrían implementar quiénes experiencias con SEO y qué posaría en relleo muchas gracias creo que es interesante esto ¿no? la idea de la creación de comunidad dentro del espacio virtual no sé José Luis quieres contestar tú que yo creo que el SONAR en SONAR más D ha sido interesante ¿no? está la última la última edición yo creo que ahí ha habido experiencias de creación de comunidad desde mi punto de vista me gusta mucho entender que esto es la diferencia para mí entre digital y audiovisual es decir que cada vez que hicimos un evento digital estemos refiriéndonos básicamente a la producción de contenidos audiovisuales para su difusión online frente a la idea de que una comunidad yo creo que un festival siempre es una comunidad a nada que tenga una trayectoria y una distancia y yo por ejemplo como público fiel de Sitges por ejemplo voy a Sitges cada año entre otras cosas para ser parte de esa comunidad en la que he conocido mucha gente con la que he pasado grandes ratos entonces de alguna manera estas dimensiones comunitarias son absolutamente centrales en cualquier proyecto de prolongar hacia adelante lo que seamos y claro aquí entramos en las reglas de las comunidades digitales que tienen sus principios que tienen sus dinámicas propias y que tienen sus necesidades entonces la gran posibilidad para mí de esto es también convertir un festival como creo que todos queremos ser y cada vez más lo estamos haciendo a través del digital no en un evento en el tiempo y en el espacio no en una ventana de algo que pasa unos días en un sitio sino en un constante espacio de comunicación de conexión y de intercambio con todos los que se consideran miembros de esa comunidad de visitantes del festival esto creo que cada vez es más importante y que en esta transición encontraremos formas de hacerlo adelante ha habido ha habido algunos experimentos interesantes porque también han jugado para mí no con la idea por ejemplo de que la comunidad solamente tiene que pasar en lo digital sino que puede pasar también en lo presencial de otras maneras voy a hablar de otro festival de mi ámbito bien para que se vea que también hablamos bien entre nosotros Arce Electrónica el festival por excelencia de arte y tecnología centro de Europa que este año ha hecho un proyecto súper interesante que es permitir digamos a los miembros de la comunidad de usuarios del festival organizar actividades en todo el mundo en distintas ciudades del mundo como parte de la programación del festival con lo cual rompiendo la dinámica presencial digital lo que han hecho ha sido una especie de dinámica presencial autoorganizado distribuido y creo que eso solo lo puedes hacer por ejemplo si tienes una comunidad que se siente vinculada al evento de una manera determinada Vale pues vamos a la siguiente pregunta que es de Cristina Arriera que va para todos si quieres le puedes contestar tú un poco para seguir el recorrido dice ¿Cómo trabajar desde la mirada de territorio compartido online al tiempo que la del territorio local? ¿Hasta qué punto somos capaces de gestionar ambos a fondo y con cuidado? ¿Qué implica a nivel de atención cuidado sentido de pertinencia de las programaciones que pueden ser coincidentes en el territorio online de gestión de derechos etcétera? Bueno en nuestro caso para volver un poco a la a la pregunta también anterior es verdad que hemos hecho hace tiempo que el trabajo el festival trabaja todo el año es decir que el festival se desarrolla en junio julio y agosto digamos es el tiempo de las exposiciones pero sí que tenemos actividades todo el año tenemos también actividades de formación tenemos un máster hacemos visionado de portafolio vamos fuera a ser visionado de portafolio digamos que esta es un festival en constante actividad para crear comunidad justamente y hacia directamente con el creador y acompañarlo en proceso creativo es decir no es solo un festival que pretende ser un festival de difusión entonces la parte online lo que nos ha permitido este año es de crear un poco experiencias que ya teníamos pero que teníamos en presencial en otros lugares es verdad es descentralizar bastante el festival muchos en América Latina pero también en otros países y de manera más global eso nos ha permitido hacer sobre todo a través de visionado de portafolio acompañamiento en proyectos hasta digamos el momento de la difusión ¿cómo hacer de ahora en adelante para que el trabajo a la vez global y a la vez local poder llevarlo pues seguramente tendremos que añadir medios y es verdad que crea una vez más una incertidumbre de hasta dónde podremos llegar es decir yo creo que efectivamente toda la parte digital ha venido para instalarse digamos para crear ahora no veo cómo podríamos reducir esta actividad pero probablemente tendremos que incorporar personal más especializado en este ámbito para darle contenido como más interesante vale le doy la siguiente pregunta pero creo que ya se ha contestado porque está muy relacionado a la anterior que ha contestado José Luis dice semblan muy importante hablar sobre estas dos preguntas que se plantean el chat ¿cómo cuidamos local y digital a la vegada y cómo podríamos generar comunidades del entorno digital creo que un poco se ha ido respondiendo y un poco también viendo las preguntas veo que hay una gran preocupación interés por esta conjunción entre lo que es presencial y digital veo que preguntas sobre cómo transformar el espacio presencial apenas hay sino que entiendo que la mirada puesta en el digital es decir cómo encontrar ese lugar en el espacio digital y cómo monetarizar el lugar digital y cómo hacerlo también paso a última pregunta que es de lo real que es para todos y ya con esta pregunta cerramos yo creo que estaría bien que la pudierais contestar los tres muy rápidamente dice como futuros gestores culturales o ya personas con algo de experiencia ¿creéis que la necesidad de estudiar un máster o algunas especializaciones de gestión cultural en materia de lanzar propuestas de festivales o creéis que es más importante introducirse en la red de contactos en los tiempos que corren se ha digitalizado la formación que antes era también un espacio de intercambio donde surgían proyectos e ideas de nuevo nos vamos al entorno digital antes era ya de lo que es el propio festival ¿no? cómo conecta con el público pero ahora la última pregunta de lo real va a un paso anterior que es la formación de los gestores culturales ¿cómo lo veis? si queréis empezamos por Ángel bueno yo creo que hay importantes medios para llegar a la gestión cultural a través de máster y formaciones académicas pero considero muy importante la presencia en equipos es decir la práctica en equipos es decir para eso nosotros ya establecemos becas y colaboraciones con universidades para que vean cuál es la experiencia día a día en la gestión de un modelo cultural como puede ser un festival de cine en nuestro caso y creo que en este momento en el que estamos entrando o que hemos entrado ya definitivamente más aún es decir aunque sea a través de equipos que se puedan conectar a veces digitalmente o presencialmente en una oficina el trabajo día a día es fundamental y más cuando hay un tema que a pesar de que pase la pandemia será muy muy fundamental que es la incertidumbre es decir cómo se gestiona esa incertidumbre en el día a día yo creo que es algo que se aprende y que es muy importante para formar a los futuros gestores hay una mezcla curiosa y un equilibrio curioso entre tener equipos muy coordinados y muy preparados y con un trabajo previo muy importante pero también muy abiertos a la improvisación y a resolver las incertidumbres que van a generarse muchísimo en los próximos años tanto en el campo del espacio como de los tiempos y de las decisiones así que yo creo que es fundamental la formación sea por máster online o máster presenciales o cualquier tipo de actividad académica pero no será yo el que niegue ese valor pero evidentemente la práctica profesional en el conocer de cerca cómo es el funcionamiento día a día y no solamente durante la época en que se celebra un festival un evento sino la preproducción digamos y la postproducción de ese evento va a ser absolutamente fundamental José Luis No está José Luis Estoy 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 intentando pensar en términos porque quiero pensar creo tanto en la necesidad de estudiar y que estudiar siempre es fundamental como en el hecho de que este es un ámbito en el que no te enseñamos a hacer las cosas es decir se debe de aprender sobre todo y se puede aprender sobre todo pero a la vez no hay un manual para hacer nada de lo que hacemos ni debe de haberlo ni creo que el futuro venga de una visión prescriptiva y absolutamente compartimentalizada de qué es lo que debe ser o cómo debe hacerse un festival espero cada vez más y cada vez tengo más ganas de que me sorprenda gente que piensa realmente de otra manera qué es lo que hacemos y de qué manera se puede hacer y cómo se le puede hacer llegar a la gente todo esto todo esto para mí es absolutamente fundamental entonces creo que preguntaba por los contactos como si los contactos eran más importantes que la fórmula yo no me creo los contactos me creo la comunidad más bien es decir me creo el pertenecer parte de ser algo y que ese algo está lleno de este es un trabajo el nuestro profundamente social en cuanto a que está hecho de relaciones sociales y no es esta noción de contactos sino de conversaciones de roces y de encuentros y de en los tiempos antiguos yo pensaba una cosa que no sé si Ángel y Crot lo vivís de la misma manera yo a veces pensaba bueno nuestro trabajo al final es tomarte cervezas con 200 personas o con las mismas 200 personas en bares de todo el mundo entonces había como esa noción de una comunidad muy entrelazada altamente conectada pero fuertemente distribuida a los viejos tiempos que bonitos eran eres un nostálgico en el fondo eres un nostálgico tengo una profunda nostalgia de octubre del 2019 no te puedes imaginar tenemos todos tenemos todos yo creo que es eso un poco la conclusión es decir que hablamos mucho del digital y esto pero tenemos una gran nostalgia de poder tomar una cerveza con nuestra comunidad y eso yo creo que eso no lo podemos sustituir por ningún otro proyecto tenemos que pensar en otras maneras de organizar y de formarse pero la parte presencial y la parte de esto de conexión y de intercambio pasa muchísimo por lo por lo presencial y por el café o la cerveza yo en este sentido si quería decir una cosa creo que porque no lo hemos dicho todavía y a colación de lo que está diciendo Claude y tengo casi la impresión de que todos lo senteremos igual que es que 2020 no ha hecho más prescindible o ha devaluado el valor de lo presencial lo ha revalorizado de una manera espectacular exacto entonces quiero decir esto va a cambiar muchas cosas y puede que nos sorprendamos yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo también 100% sí sí cuando se habla y ahora se está hablando muchísimo de precisamente de una especie de realidad virtual en este momento por ejemplo se habla siempre del tema de plataformas del tema mío en el tema de cines de cuando se van a ver y a lo mejor lo que no esperamos no se está valorando que en el momento que esto pase la gente pudiese volver de una manera masiva a las salas de cine esto yo creo que mucha gente está cerrando cines está diciendo que los cines no van a servir para nada yo creo que se está hablando muy deprisa y lo he dicho antes por gente que son directivos de grandes compañías y que parece mentira que estén diciendo cosas sin ningún tipo de reflexión como la que ha hecho ahora José Luis que creo que es muy sencilla pero muy real es decir el efecto boomerang ¿no? a ver nos estamos reprimiendo estamos echando de menos lo presencial y cuando la situación vuelva a una normalidad que esto va a pasar esperemos que las vacunas van a funcionar y nos convertirán en zombies tipo soy leyenda que sería otro panorama bastante diferente y no sé si más divertido lo tenías que llevar todo a zombies Ángel lo tenías que llevarnos a la historia un tipo de apocalipsis más divertido que el que está volviendo pero yo creo que eso que ha dicho José Luis la nostalgia que no es nostalgia sino que es anhelo que es necesidad de volver un poco a los mecanismos no del pasado sino de antes de ayer que de hecho puede pasar una cosa y lo dejo aquí porque no nos vamos a comer hora y media más no, no, no tenemos que empezar a cerrar no, puede pasar una cosa y lo suelto aquí como hipótesis que es que por hacer una analogía lo presencial se convierte en lo premium es decir una experiencia de la cultura digital que se considere de alguna manera más accesible más fácil y de menos valor y luego lo presencial sea lo premium sea aquello que añade un algo más me dejas un segundo en eso que dice José Luis en un campo muy propio del cine está pasando en el formato físico es decir el formato físico de coleccionismo aquí me veis el decorado que tengo yo se está convirtiendo en premium es decir la gente cada vez compra más ediciones maravillosas a mayor precio de ediciones de Blu-ray de películas clásicas o de películas modernas pero en ediciones súper de coleccionista en packs y en cosas muy bien hechas y muy bonitas y sin embargo la plataforma lo utilizan para el día a día es decir que el premium ya está funcionando en el ámbito del formato físico que también está como medio muerto según mucha gente y si ves las cifras de algunos países no está tan muerto en ese sentido es decir que posiblemente el tema presencial festivales salas de cine y museos y todo lo que se convierte en una experiencia premium sobre todo yo estoy bastante bastante desalineo esto utilizando un poco la gramática de Ángel esto sería la distopia de hace unos cuantos años que de repente lo presencial se convirtiera en premium porque en ese mundo apocalíptico sí que nos llevaba hacia lo virtual constantemente hacia la virtualidad y que parece ser que nos está empujando a la vez que estamos teniendo reflexionando sobre este giro humanista la idea del cuerpo recuperar el cuerpo recuperar otros tiempos que parece ser que han sido arrebatados en este tiempo de pandemia que estamos viviendo en estos nueve meses de pesadilla para muchos vamos a tener que cerrar muchísimas gracias yo creo que podríamos estar aquí muchísimo tiempo Claudio muchísimas gracias me he comido un poco de tiempo porque creía que era necesario plantear el punto inicial desde donde partimos para ver hacia dónde vamos qué dificultades hay pero sí que yo destacaría de todo lo que se ha hablado que es la tremenda incertidumbre con la que tenemos que lidiar pero que dentro de esta incertidumbre hay que ser muy flexible y hay que tener capacidad para ir bailando con los nuevos tiempos en este baile es importante el conocimiento es importante la investigación y también es importante pues mirar el equipo mirar para poder responder a ese futuro inmediato ese futuro próximo a la vez que batalla se batalla con la financiación tanto privada pública como los fondos propios y ver también bueno la gran necesidad de monetización cómo se puede hacer eso sería un poco cosas que hemos ido hablando no sé para cerrar Ángel, Claude y José Luis dirías alguna cosa más de lo que yo he dicho que seguro que faltan muchas cosas dos tres segundos 20 segundos está perfecto José Luis no sé diría tantas cosas sí que espero que el año que viene este encuentro vuelva a ser lo que son todos los encuentros que queremos volver a hacer en 2021 y quizás para resarcirnos de este 2020 tan extraño y tan agotador y también tan largo sobre todo tan largo bueno pues espero que el año que viene lo hagamos viéndonos las caras de Fergie y con público bueno pues muchísimas gracias yo también espero veros doy paso a Cristina Belló que que ya creo que tenemos un pequeño descanso ahora mismo ¿no Cristina? Hola ¿qué tal? sí vamos a empezar con el con el descanso así que ¿estoy yo en pantalla ya? ¿estás en pantalla? no sí yo lo he visto sí, sí pero ahora estás en pantalla vale bueno gracias a a todos por la charla vamos a empezar ahora la actividad el cámara café así que os animo a los asistentes a que abráis vuestros vídeos vuestros micros y vamos a yo ya tengo mi café aquí así que vamos a aprovechar este rato para saludarnos y para bueno para comentar un poco lo que se ha quedado pendiente del resto de conversaciones y si no volvemos en media hora con el con el chocam gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos